Como estamos en un taponcito porque delante de ese camión que va ahí con la cama cerrada va una patana va una patana mírala ya, entonces hasta que no ocurra una desgracia familiar que tengan la desgracia los miembros de una misma familia o de una familia importante de una familia de renombre esos camiones que pasan por la avenida 25 de febrero Santo Domingo Este no lo van a sacar de circulación señores, tenemos la avenida España paralela a esta, miren el camión ahí un contenedor que es saliendo de muelle ahora mismo tenemos la avenida España ahí tenemos la avenida El Faro también ahí tenemos la 27 y nosotros, esta avenida está en el centro de todas esas o sea, que pueden transitar esos vehículos por fuera por donde la zona es más rural que no hay vivienda que no hay nada pero no, tiene que ser por aquí por la 25 y nadie ha dicho nada entonces los lugareños de la 25 de febrero paralizan el tránsito en reclamo y de una vez dicen que los lugareños son unos desatrozos que están en contra de la paz y demás cuando han hecho varios llamados y nadie nadie perdón los toma en cuenta con ese llamado entonces ojalá que no ocurra una desgracia y que sea a partir de ahí que las autoridades tomen la medida de sacar o prohibir que las patanas transiten por la avenida 25 de febrero este es mi comentario pinceladas y comentarios y comentarios